RCC Noticias de Última Hora que vinieron para apoyar con los profesores y el evento consistió en tres ejes. El eje uno que es la parte de conocimiento donde ya directamente a través de un examen le pedimos al alumno que se prepare que aquí anote lo que sabía sobre temas específicos de la agricultura. El eje dos ya una parte práctica para ver la habilidad práctica, tocar, mirar, observar. Y el eje tres que consistió en un cuadro que fue evaluado por un jurado independiente y la sumatoria de esos tres ejes hoy nos permitió obtener los ganadores del evento. ¿Qué pudieron notar mediante este concurso? Bueno, notamos por un lado que mucho depende del interés de la profesora, del profesor o de los padres en armar algo así o en participar de un evento así. Porque nosotros como equipo preparamos el guión, preguntas, respuestas. Le dimos una pista de qué podría ser la parte práctica. Y ya dependía de la escuela prepararse, anotarse, inscribirse y estar presente. Hoy con los alumnos que hemos hablado vimos un interés, un entusiasmo grande por lo que hicieron. Si te fijaste en lo que hacían los alumnos al identificar granos, al identificar suelo, le cambió el horizonte. Y es más, no solamente esos tres que estuvieron compitiendo, sino todo el grado. En el momento que el profesor estaba repasando, todo el grado pudo aprender algo nuevo. Y eso es el gran valor, por eso menciono una vez más. Todos los que estuvieron son ganadores, no solamente los que se llevaron el premio. ¿Es la primera vez que se realiza este tipo de actividades que involucran las instituciones educativas? Hace algunos años ya se hizo el certamen de futuro tambero. Después con la pandemia y la reactivación de la expo no se hizo nada. Y este año sí reactivamos el evento para alumnos. Y bueno, como ustedes saben, hicimos el futuro agricultor. El año que viene la idea es seguir, pero ya con otra temática. Y realmente vemos que eventos de esta naturaleza en donde se le involucra a los niños y jóvenes para que aprendan, ¿verdad?, de la importancia del conocimiento de la producción. Tal vez muchos de estos se decidan por algún oficio o alguna carrera que tenga que ver con la producción agropecuaria. Y eso es lo que justamente interesarles ya desde chicos que tengan ese vínculo con la agricultura. Celebramos, ¿verdad? Y es lo que creo que realmente se tendría que implementar también en otras exposiciones y en otros eventos. Hay que replicar esto. Felicitamos a los que organizan, ¿verdad?, a los organizadores de la expo pionero por pensar también en involucrarles a los niños y jóvenes. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.